Ya está aquí, acaba de aterrizar Ya está aquí, el único que te hace bailar como un trompo sin viola Él acaba con la suela de los calzados A él no le para nadie, ni siquiera el Viagra Señoras y señores, público cibernético Aquí está con ustedes, Joaquín DJ Dos cerebros aquí atrás, para darles toda la alegría Todo el cargamento de música Claro que sí, porque lo vamos a dejar para luego, pudiendo hacerlo ahorita Un saludo para la República Dominicana Por ahí nos dijeron un saludo para Chile Un saludo para gente de Colombia O sí, por ahí tenemos una sorpresa que ya luego al ratito lo vamos a dar Bueno, seguimos bailando, seguimos nuestros lazos La sorpresa viene de parte de los padrinos Pero ya luego le hablaremos un poquito más de eso Bueno, ahora sí, damos paso al otro maestro Al otro travieso de las perillas Cabo Sonido Vamos, quiero ver las ropas Esta es la parte que más me gusta No, tenga vuelta, tenga vuelta Ahora sí, el camarón lo pone bien hasta acá Vamos de lado a lado, el camarón lo pone, eso no me importa Vamos de lado a lado, saludándole a la cámara Vamos primero con las damas y luego regresamos con los caballeros A ver si saludamos todo el mundo a la cámara mientras va pasando Quiero ver las manos arriba, los que están bailando Ahora sí, nuevamente vamos para atrás Ahora los caballeros vayan saludando a la cámara Y ya que hay que ir esta noche tan esencial Va a quedar quieto y vivir en un bonito recuerdo No, 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 no Cuatro, uno, no, 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 no Para atrás Para atrás Para atrás Vamos, a lo mejor Ahora sí Abra toward goal Perde embarazo ¡Vaya para atrás! ¡Ahora es más abajo! ¡Manda abajo! ¡Manda abajo! ¡Manda abajo! ¡Ven! 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 ¡Aca el camino! ¡Ven! ¡Soy ya! ¡Ven! ¡Aquedan frente adelante! ¡Aquedan españa' ¡Laboran adelante! ¡Pescuchan! ¡Aquedan adelante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!